¡Soy aquí, en mi palacete! ¿Mónica? Sí. Adelante, papá. ¡Qué bien! ¡No me vamos a perder! Cuando hay comida, soy feliz. ¡Ya soy feliz! ¡Oh! No había visto nunca un vestido así. ¡Planazo! Es un buen vestido eso. ¡Plato, eh! Hijo, así nunca llegarás lejos ni harás casa de azulejos. ¿Les suena, verdad, familia? ¿Cómo están? Nosotros estamos en el centro histórico de la Ciudad de México. Exactamente estamos en la calle Madero. Siempre que puedo vengo acá porque me encanta esta ciudad. Y estamos aquí porque hemos venido a desayunar muy, pero que muy rico. Pero no vamos a desayunar en un lugar cualquiera, no. Vamos a ir a uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. ¿Saben cuál es? ¿No? Pues vamos a descubrirlo. Ya estamos acá. Miren qué edificio más precioso. ¡Qué color azul! Estamos justo delante de la Casa de los Azulejos. ¿Saben la cantidad de veces que he pasado por delante de esta casa y no sabía la historia de este lugar? Pues amigo, ahora ya me lo sé porque me lo he estudiado para hacer este video. Os voy a explicar. Este palacio fue propiedad de los condes del Valle de Orizaba. De hecho, heredaron este terreno. No había casa. Eran una familia, unos condes con mucho dinerito. Heredaron este terreno y estos condes tenían unos hijos. Uno de ellos no tenía ni oficio ni beneficio. Vamos, que no hacía nada. Y no paraba de traerle disgustos a sus padres. Y un día, muy enojado su padre, le dijo, nunca llegarás lejos ni vas a ser casa de azulejos. Y el hijo, la verdad que le afectó muchísimo lo que le dijo el padre. Y agarró la idea literal, literal, literal. Para demostrarle al padre que sí podía hacer algo en la vida, trabajó muy duro, muy duro, muy duro y mandó construir este palacio. Lo hizo, tal como se lo dijo el padre, lo hizo de azulejos. Un azulejo hecho en Puebla. Y la verdad es que hizo una mansión, hizo un palacio increíble. Al cabo de los años, estos condes se quedaron sin dinero y tuvieron que vender esta casa. Y esta casa pasó de manos, manos, manos y manos. Estuvo aquí el Hockey Club México. Dice el año 1881, Hockey Club abrió aquí sus puertas. Centro de reunión de los porfirianos eminentes. También venía gente con mucho dinerico. Al cabo del tiempo fue casa de los obreros y luego lo compró Zambors. Y aquí hace muchos años que está Zambors y dicen que hacen unos desayunos, una comida mexicana deliciosa. Y amigo, que si están en el centro histórico de la ciudad, un imperdible es venir a desayunar a la casa de los azulejos. Que hijo, se creía que no iba a ser casa de azulejo. Y madre mía, que palacio construyó el hijo. Miramos un momento la fachada de lejos. Vengan, vamos a verla. Está hecha de azulejos de talavera. Con este color azul y amarillo. Todos los arcos están hechos de cantera. Con los detallitos labrados. Y los balcones que creo, ahorita veremos. Puedes comer como en el patio interior y también en la parte de arriba. Ahorita lo veremos, que yo nunca he entrado. Bueno, la verdad es que el palacio se ve precioso. Hemos rodeado este palacio para ver realmente si la casa de los azulejos era toda esta parte. Y sí, sí, sí. Tiene una fachada en la calle Madero. Y va todo este callejón, que creo que es el callejón condesa o la calle condesa. Y 5 de mayo. O sea, este palacio es enorme. Aquí los condes del valle de Orizaba tenían metros cuadrados. Así para no enfadarse entre ellos. Uno estaba en el extremo derecho, el otro en el izquierdo. Tienen también un montón de mesas. No solo hay mesas en la parte interior de la casa de los azulejos. También tienen esta parte, que la verdad es muy agradable. Hoy el día está fresquito, pero cuando hace solecito estar aquí desayunando, comiendo, cenando, es un planazo. Siento que cada vez conozco más México, conozco más la historia, la esencia de esta hermosa ciudad. Y es verdad que vemos edificios muy lindos, pero cuando sabemos la historia que hay detrás, es como que todavía se enriquece más, ¿no? Todavía valoras más todos los edificios. ¡Guau! ¡Qué bonito que es! ¿Saben que siempre me ha llamado muchísimo la atención los azulejos? A mi abuelita le encantaba. Siempre tenían piezas de azulejo, ya sean platos, algún jarrón o alguna cosita, y me encantan. Por fuera es impresionante, pero por dentro todavía lo es más. Yo además cocino muy rico, que ya tengo hambre. ¿Tienes hambre, mi amor? Hombre, no hemos desayunado ya es tarde. Vamos a entrar. Hoy es martes a las 11 de la mañana. Quisimos venir el fin de semana, pero nos dijeron que estaba lleno, que viniéramos entre semana. Y entre semana está lleno también. O sea, el éxito de este lugar. ¿Cómo se llama usted? Nimsi. Nimsi. ¿Nos apunta dos personas? Bueno, pues nos vamos a esperar que en un minutito nos llaman. Ya nos sentamos y luego vamos a dar toda la vuelta al palacio para ver cómo es y a ver esta pintura tan bonita, que dicen que es lo más valuoso de este palacio. Qué bonito se ve el patio interior. ¿Mónica? Sí. Adelante, por favor. Qué bien, gracias. Compañero de aquel lado. Ok, muy amable. Nada, hemos esperado cinco minutitos y ya tenemos mesa. Está todo lleno, de verdad. ¿Es la primera vez que vienen a desayunar acá? No, venimos con regular. ¿Y por qué vienen? Porque todo es bien rico. Sí. Y la estructura de aquí, muy bonito. Es impresionante. Oye, que aquí vivían los condes de Orizaba, anda que no tenían dinerico. No, se ve que no. No veníamos. Oye, ¿y qué me recomiendas comer? Porque voy perdida. ¿Hay algún platillo que te guste mucho a ti? Pues mira, ahorita probamos los taquitos de cochineta. Deliciosos. Familia, gracias. Gracias, gracias por apoyarnos, de verdad. Gracias, linda. Gracias. Chao. Gracias. ¿Ya has visto que hay música en directo? Ah, es verdad. Vamos a saludar al pianista. Guau. Es verdad, no me harías fijado. Música en directo, este hombre tan guapo, tan elegante, tocando esta música tan linda. Y dentro de este comedor principal, de este palacio, qué mejor que esto. Una buena comida, eso sí, una buena, unos antojitos mexicanos. Pero esto es impagable, es precioso. Cariño, que yo estoy agarrando nuestra silla, que perdemos nuestra mesa. Nos han dicho que arriba también se puede comer, pero que el lugar mítico, el lugar popular, es en el comedor central. Y estamos al ladito de la fuente, que había leído esta fuente tan bonita, que está hecha toda de cantera y también de talavera alrededor. Qué preciosa. Hola, buenos días, bienvenidos. Qué linda. Mi nombre es Carolina y estoy para atenderlos. Carolina, perdona, no había visto nunca un vestido así. ¿Es popular de algún lugar? La falda es por las teguanas de Oaxaca, el usa es de Puebla y el culpil es de Nayarit. O sea, es un mix de estados de México. Qué bueno, Carolina se llama, ¿verdad? Creo que vamos a hacer cafecito porque nos han dicho que el café acá es muy rico. Es el más sabroso. Ok. ¿Y tienen carta? Claro que sí. Nos han traído ya la carta. Es una carta muy grande. Esto me ha dicho que son los desayunos, pero luego tienen la carta de entradas, sopas, ahorita veremos. Pero vamos a hacer el desayuno. Veo que pone servidos a toda hora con jugo o fruta y café americano o té. O sea, que el café y el jugo está incluido en el precio, en lo que agarre. Estoy salivando. Hay todo tipo de huevos, huevos al gusto. Hay tibios, al albañil, están en 159 casi todos. Los huevos revueltos con guarache, los motuleños, los divorciados, que me encantan. Y luego veo que pone desayunos mexicanos. Hay las enfrijoladas con cecina de res. Mmm, 189 pesitos. Hay entomatadas, hay chilaquiles. Bueno, están en 160, 180. Como muchos lugares donde hemos ido a desayunar, el precio está muy parecido. Y estar en este lugar tan impresionante y que te incluyan el café y el juguito, siento que está muy bien. A ver qué agarramos, ¿eh? Mi amor, ¿tú sabes qué vas a agarrar? No. Ahora veremos. Veo que tienen también, que si quieres agarrar algo que no sea desayuno, pues puedes comer lo que se te antoje. Tienen sopas, tienen ensaladas y pastas, carnes y aves. Por ejemplo, tienen la tan pequeña, filete de res, 170 pesitos, pescados, platillos mexicanos. Vamos, es una carta muy extensa. Yo no sé qué agarrar, porque el señor me dijo lo de los tacos de cochinita piril. No sé si agarrar los taquitos o agarrar un desayuno mexicano, que para eso hemos venido, para desayunar. Aunque casi, casi se nos está haciendo la comida, ¿eh? La hora de comer. Pues yo voy a agarrar una enfrijolada con cecina de res, de yecapitzla, y el cámara una rachera. ¿Tú quieres de naranja? Sí. Sí, dos de naranja. Y el cafecito. Está muy rico el café. Y aquí es muy sabroso. Qué bueno, gracias. Es verdad, nos lo habían dicho. Es que no lo ha grabado. El cámara se lo ha perdido, pero ya he probado el cafecito. La verdad es americano. Yo me he puesto americano. Mi niño se ha puesto con cremita. Y un detalle es que miren la taza, miren el plato de Talavera de Puebla. Qué bonita la mesa. Nos sentimos un poco condes, ¿no? La cecina, la enmolada, creo que estaba en 159. Y la rachera estaba en 239. ¿Enmolada será? Ay, ahora no lo sé. Bueno, de cecina de yecapitzla. Con eso me he quedado. Sí es cierto que no pensaba que iba a estar tan lleno. Si ustedes pueden, vengan entre semana. Es cierto que la espera ha sido muy poquita. Hemos estado cinco minutos y ya enseguida nos han llamado. Pero entiendo el éxito del lugar. Ahorita veremos la calidad de la comida, ¿no? He ido viendo los platos y se veían unos platos deliciosos. Unos molletes, unos huevos. Se veían exquisitos los platitos. Entonces ya tengo ganas de probarlos. Ahorita que estamos esperando que nos traigan el desayuno, nos fijamos todavía más en los detalles. Las pinturas de las paredes, que parece que sea como un jardín de una casona. Todo de una fuente, con pavos reales. Y las columnas, que son todas de cantera. Y los techos como de madera. ¡Qué precioso! ¡Ah! Juguito de naranja. ¡Skling! ¡Te quiero! ¡Oh, qué bueno! Natural, natural. ¡Wow! ¿Han visto qué platos? Las enmoladas con la cecina. Y la rachera, color chilaquiles, con salsa verde. Se ve un plato contundente. Tengo aquí la cecina de Yecapitzla, que tanto nos gustó la cecina de allá, de Morelos. Fíjense la cecina, qué gruesa que es. Con un poquito de cebolla. Y aquí tenemos las enmoladas. Una, dos y tres. Vamos a probarlo, ¿no? Con un poquito de la salsita del mole. ¿Cómo me puede gustar? Primero, la cecina sola. A ver. Está buenísima. Me he metido un trozo grande en la boca, porque tengo mucha hambre. ¿Y está tierna? Se deshace en la boca. Y lo que os decía, no escatiman cantidades, porque es un buen trozo. La salsita del frijol, en frijoladas, le da un sabor tan rico. Vamos a probarla. ¡Oh! Con la cremita. Dice enmolada. Estoy pensando en mole. No, son enfrijoladas. Este plato está muy rico. Nos lo recomendó ella. Dice, este también lo tienes que probar. Pero... ¿Quieres probar tú la rachera? Te doy el honor. ¡Oh! ¡Tuyo! Es un buen plato. Sí, pesa. ¡Plato, eh! Vamos a probar, a ver. Gracias, mi amor, por darme el honor. ¿Sí? Te va a encantar. Para mí es una de las carnes más ricas de México. La rachera y la picaña. Son cortes que no existen ahí en España, ¿no? No lo conocemos. Mira, mi amor, que vas con la cámara, solo te corto un poquito y ya, luego te comes tu plato. No sé si cambiártelo. No, no. ¡Oh! A verás, te va a encantar. Y es grueso el trozo, ¿eh? De la rachera. Es súper tierna. Se deshace. Desayuna súper bien aquí. Y con la música, ¿eh? Que el pianista no ha dejado de tocar en todo el rato. Hace como ese momento muy mágico. Muy bonito. Lo estamos disfrutando mucho. ¡Ya comé! ¡Ya soy feliz! Cuando hay comida, soy feliz. ¡Ya soy feliz! ¡Ya soy feliz! ¡Qué rica está esta cecina! ¡Qué rica está! Y no has probado los molletes, pero pruébalo. ¿Están ricos? Muchos. El camarota, sí. Con los ojos. Pero, ¿qué están? ¿Tostaditos con mantequilla? Sí, pero pruébalo. Que verás el sabor. A ver. No sé si es mantequilla o qué. Está muy sabroso. Mantequilla y un poco dulce está. Les voy a confesar algo. Y es que cuando vi que dentro estaba el restaurante Sambors, que creo que el cámara y yo solo entramos una vez a hacer un cafecito ya. No desayunamos ni comimos nunca. Tal vez por ser una cadena o una tienda como ya que está en todas partes de México, crees que van a cocinar no tan rico, ¿no? Y estamos desayunando excelente. O sea, está muy rico, muy sabroso. Para el precio que tiene, que te incluye al café, siento que está muy bien. Estoy mirando el plato del cámara que está probando los chilaquiles con salsita verde. ¿Están picosos? No. ¿No? Qué bien. Todo el rato van pasando y te van rellenando el cafecito y te van poniendo café caliente. Qué detalle. Cómo estamos disfrutando. Carolina ha venido. ¿Cómo están los platillos? ¿Cómo os ha parecido la arrachera? La tensión también es de 10. Hemos tardado en venir a la Casa de los Azulejos, pero ya después de las recomendaciones, Moni, cómo no ha sido, cómo no ha sido, ya estamos acá, estamos disfrutando mucho. Cuando acabemos de desayunar, subiremos arriba para ver cómo es la parte de arriba del palacete, donde vivían los condes. No es muy picoso, él me decía, hay veces que no aguanta. Si es muy picoso, la salsa no es nada picosa. Está todo hecho como con mucho cariño. Y nos han dicho que la arrachera está macerada y a las brasas. Y la asesina, muy rica. Bueno, hemos acabado de correr, de desayunar, está todo delicioso. Pagamos y preguntaremos si podemos subir en la parte de arriba para ver cómo es. Y una pregunta, ¿podemos subir en la parte de arriba para ver? Sí, gracias. Sí, podemos subir. Amigos, nos ha costado 428 pesitos, las enfrijoladas 189 pesitos y la arrachera 239 pesitos. Y el café y el jugo está incluido. Así que hemos comido por 428 pesos más la propina. Contento que estamos. Y ahorita vamos para arriba. Creo que se sube por acá. ¡Qué escalera y qué pintura! ¡Cuántos detallitos! Antes de nada. Sí, está la pintura, que es brutal. Pero miren la parte de abajo de lo que es la escalera. ¡Qué preciosidad! ¿Cuántos detallitos tiene este palacete? Esta es la joya de la corona de la Casa de los Azulejos. Es una pintura preciosa que se llama Omnisencia. Y lo hizo José Clemente Orozco. Suben la escalerita y ocupan toda la pared. Los techos también son de taladera. Y tiene como unas ventanitas a los lados. Y son todo vitrales. ¡Preciosos! Aquí también están las mesitas, como nos decían. Es muy romántico también quedarte acá. Porque estás como solo con tu pareja o con tu mamá. Se ve todo el comedor principal. Y veo... Yo no sabía que fuera tan grande. Tienen comedores allá, tienen comedores allá. Que esos tienen como un balconcito. Y yo creo que se ve la calle de la Condesa. Vamos a ir a chismosear. De Colorado vienen, pero son de Michoacán. Nacidos de Michoacán. Sí, se ha guayado. Oye, ¿y es la primera vez que vienen a la Casa de los Azulejos a desayunar? Sí, es la primera vez. ¿Y ya desayunaron? Ya. ¿Y qué? Todo muy rico, ¿no? Demasiado rico. ¿Cómo se va a estar a dieta acá? ¿Imposible? No, imposible. ¿Imposible? ¿Cómo deberían andar los condes de Orizaba? No sé cómo andarían. No sé. Así flotando, ¿no? Aquí un comedor gigante. Como os decía, una cita romántica. Aquí vemos una parejita. Provechito. Cariño, veo esta zona como un poco VIP. Vamos a intentar entrar. Yo creo que se puede. Que miren qué elegancia. Qué guapos van todos vestidos los de la mesa. Miren qué salón más precioso. Con otro piano acá. ¡Wow! Toda la calle Madero. Qué vistas más bonitas. Estoy aquí en mi palacete. De Orizaba soy yo, sí. Todo de Azulejo. Me lo ha hecho mi hijo. El que no se ría para nada. Se ha reconducido y ahorita trabaja mucho. Mira lo que me ha construido. ¿Y para allá hay más balcón, mi amor? Sí. Sí. A ver. La calle Condesa. Con las mesitas que hemos visto antes en lo que es la terracita. Qué éxito tiene este lugar. Madre mía. ¿Te has fijado en este comedor? Que es como muy señorial. Con las sillas todas tan bonitas. El suelo de moqueta. Una barra con cocteles. Aquí hay otro lugar de mesas y mesas y mesas. Imagino que esto el fin de semana está todo lleno. No hay ni una vacía. Serían las habitaciones de los condes. Y esto también da al comedor principal. Siento que está todo tan cuidado. Está todo como muy restaurado. Y aunque pasan los años, parece que aquí, en la Casa de los Azulejos, no pasan los años. Lo tienen todo muy cuidado y muy lindo. Miren qué elevador más precioso. Y es que dentro de la Casa de los Azulejos, al ser Zambors, también hay tienditas. Hay cosas para comprar. Salón hockey. Esto no lo íbamos a perder. Habíamos comentado que aquí estuvo el Club Hockey México. Y miren qué tenemos acá. El Museo de Bellas Artes. Qué precioso. Y aquí, la calle 5 de Mayo. De Colorado vienen. De Colorado. ¿Tú dónde naciste? En Zaguayo, Michoacán. Ah, Michoacán. Y no conocíamos México desde chiquitos. Nos venimos a los Estados Unidos. Y dijo mi hermano, pero si somos mexicanos. ¿Por qué no vamos a conocer a México? Y nos hablaba de usted. Nos hablaba de usted. Qué bueno. Y luego, mire cómo. O sea, es la primera vez que viene usted a México. Y cómo lo está sintiendo. De volver a sus raíces. La historia. La historia del Mémico es lo divino. Familia, disfruten mucho. Y gracias por apoyarnos. Qué bonitos. Que les haya ayudado el canal. En los Zapatos de Mónica. Para que se pongan en los zapatos. Y vengan a las raíces. Eso no tiene precio. Me emociona. Me emociona. De Guatemala. ¿Qué les está pareciendo México? Y la comida. Excelente. Excelente. Hoy vamos a ir al teatro. ¿Al teatro? Mañana. Lo tienen aquí enfrentito. Disfruten mucho. Muchas gracias. Gracias familia. Gracias. Adiós. 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 Yo creo que no nos hemos dejado ningún rinconcito de la Casa de los Azulejos. Lo hemos visto todo. Ahorita sí que sí. Os puedo súper recomendar venir a desayunar a la Casa de los Azulejos. Es un imperdible si vienen a la ciudad. Yo estoy feliz. Voy a andar un ratito por Calle Madero porque tengo la pancita llena llena. Os envío un besito muy muy fuerte. Y espero hayan disfrutado mucho este video. Un besito amigos. Nos vemos en la siguiente aventura. Hoy llena llena. La Calle Madero llena llena. Y qué calorcito hace ahorita.